ok este es el vídeo número 572 del curso de proyectos de software vale prácticamente hemos llegado al final de este proyecto número 7 lo que realizaremos en este vídeo es básicamente explicar construir digamos la el texto la documentación básicamente de cómo ejecutar este proyecto cómo hacer el despliegue voy a abrir por aquí está esta ventana de visual studio code cierro todos los editores ok actualmente voy a ir hasta la página del repositorio que es ésta ahí está cargando parqueadero proyecto 07 parqueadero no hay archivo ritmo un archivo ritmo básicamente es la descripción textual del proyecto en donde podemos describir hacer una introducción en qué consiste en la forma de realizar la instalación y demás aspectos de la aplicación regresamos al editor aquí creamos un archivo que se llame ritmo punto mt y ya está tendremos una introducción digamos una introducción perfecto y escribimos aquí podemos tener habilitado el copilot ya está no se habilita esta es este proyecto comprende una aplicación web para la gestión de un de un parqueadero se trata se trata se trata de una aplicación web en el que se provee se proveen diferentes roles 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 de usuario para la gestión de datos entre esos roles se cuenta y podemos utilizar guión e indicar el propietario la gestión de la gestión de la gestión de más alto nivel o jerarquía dentro de la aplicación puede crear otros usuarios y modificar datos es quien más permisos y autorizaciones tiene en la aplicación también está el administrador es un encargado por parte del propietario y sus tareas tienen que ver con la gestión de datos del parqueadero digamos clientes vehículos sedes arrendamientos sedes y módulos y módulos está el operario es es quien se encarga de gestionar la información del día a día del parqueadero monitoreo monitoreo del ingreso y salida de vehículos del parqueadero también cuenta con permisos para para gestionar información relacionada relacionada con información básica relacionada con vehículos y clientes de esta aplicación tiene como objetivo principal en la sistematización y automatización de las tareas rutinarias rutinarias en un parqueadero de vehículos cuenta con una interfaz gráfica de usuario para para tales objetivos para tal objetivo el control de la información es fundamental para precisar las tarifas los tiempos y las tarifas de los vehículos que hacen uso el control de la información es fundamental para precisar y computar y calcular los tiempos y las tarifas de los vehículos que hacen uso del servicio de parqueadero ok esta podría ser la introducción en otra otra sección puede ser tecnologías usadas para el desarrollo de este proyecto web se utilizaron se utilizaron las siguientes tecnologías de desarrollo de software entonces ya sabemos el python y javascript html css html css en básicamente estas son las tecnologías son las tecnologías clave y a partir de ellas existen librerías que se encargan que tienen como objetivo tareas específicas recordemos que en javascript utilizamos momentjx para formatear fechas y horas mientras que para formatear valores numéricos utilizamos dinero.js del lado de python utilizamos el microframework flags para crear reportes se recurrió al uso de la librería reportlab y otra librería para la generación de códigos qr librería llamada qrcode cuáles otras tecnologías utilizamos a lo largo de este proyecto en lo que se refiere a python en python para la gestión de la base de datos se usó básicamente SQL Alchemy el urm de python para interactuar con bases de datos utilizando un enfoque basado en código python python con clases métodos funciones que facilitan la gestión de los datos de la base de datos relacional por cada por cada una de estas tecnologías se recurrió si está bien escrito esto se utilizaron se usaron librerías librerías para los para las siguientes tareas tareas o rm para la gestión de datos de la base de datos relacional se utilizó se utilizó seql seql alchemy seql alchemy de aplicaciones web y apis dinero js permite formatear valores monetarios utilizamos también jquery jquery librería que permite interactuar con el DOM de una manera más abreviada de una manera más abreviada y rápida aquí también también viene la librería en moment jf formato de fechas y horas ok escribamos aquí 3 instalación veamos el efecto que tiene la redacción de este texto recuerden la vista del repositorio es esta si cuando subimos este archivo al repositorio hagamos comité redacción de la documentación del proyecto de parqueadero subimos esos cambios al repositorio remoto refrescamos esta vista esta página control r a ver aquí ya está este como tal es el repositorio este es el archivo README que estamos escribiendo el texto que redactamos hace un momento está en la sección de tecnologías usadas por otro lado ahí vamos para el desarrollo de este proyecto web se utilizaron las siguientes tecnologías de desarrollo de software y aquí ya vamos a proceder con la redacción del proceso de instalación bueno dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo adiós